a batiste el tango de ese que tenía a 400 coño los moros tú que los queman nos están quemando por la izquierda por la derecha están quemando a los amigos ha hecho al acuabar ahí viene 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 quemándose el extintor el extintor contactos contactos desde aquí tuco rumbo 140 batildes a batildes a los nuestros tirantes una granada no dejes que sufran joder no veo nada asalto necesito que tome el cruce necesito que tome el cruce recibido en el camino adelante cuando no me jodas mantenemos posición mantenemos bravo mantenemos posición a santo cuando esté listo regrese a entrada a éste regrese a entrada a éste entrada este de la mezquita y eso y eso estamos expuestos esto drogas drogas aspirar aspirar que bueno vamos a tomar por culo hay no veo lo veo todo negro lo veo negro veo negros veo negros tienes que llegar no dios que ha pasado no me encuentro bien donde estoy me cago en la hostia que es eso que es eso que es eso me cago en la hostia vale vale ya no tengo aquí luz y la linterna que coño hola kikau 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 me oyes hola 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 kikau 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 me oyes está vacilando este tío que kikau hola 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 kikau hola hola kikau si 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 estás en el piso de arriba tío tengo que bajar no sé por dónde espera que voy a intentar buscarte la escalera no ha jugado nunca del z vale ya lo he encontrado estoy bajando venga ¿víctor? si ¿víctor? escucho cerca tío aquí abajo abajo yo también yo también tío espera 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 sí 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 espera 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 tío que escucho una niña tío o algo no veo nada no veo nada tío estoy en la escalera kikau estoy en la escalera sigue bajando sigue bajando kikau 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 me oyes escucho niñas kikau kikau ¿dónde estás? ¿dónde estás? estoy en la escalera baja baja tío tú baja baja que es que hay ratos que no nos escuchamos tío ¿dónde estás? ¿hola? te veo te veo aquí aquí vámonos vámonos tío vámonos escúchame escúchame sé dónde estoy ¿vale? vale pues venga vámonos vamos a ir echando hostias tío yo no quiero ni mirar atrás vale pero no corras mucho que te pierdo ¿dónde estás? es que no veo nada tío tenemos que salir de aquí sí sí yo he salido antes tío pero te he escuchado y he vuelto atrás me he intentado salir mira hay una luz ven por aquí tío que era me cago en la hostia me cago en Dios me cago en la hostia de Gosper tío me cago en tu madre Gosper dios tío tengo los pelos de punta eh maldito Gosper tío cuando lo coja lo voy a reventar escúchame quita los sonidos del arma y lo voy a echar no no tío vámonos vámonos ¿por dónde salimos? ¿por aquí? sí pero no te vayas muy lejos eh que te pierdo quiero salir de aquí tío quiero salir de aquí si he conseguido salir yo antes tío me cago en la puta tenemos que bajar más tenemos que bajar más por aquí por aquí estoy sudando como una perra y yo tío cuidado no te caigas eh por aquí nos caemos tío en uno de estos laterales hay una escalera me siguen ¿no? si te sigo si no nunca he jugado de Iz vale creo que creo que es esta no tú no te vayas en serio que yo soy un caqueta tío si yo estoy cagado igual es que no se ve una mierda tío ¿qué ha pasado? ¿estás abajo? si la escalera la escalera uy me he caído cuidado que te bugueas ¿dónde estamos? estoy subiendo estoy baja baja aquí una pared esto es una pared si tío pero no no veo nada más que la es que no veo nada no veo nada tío y yo realmente no sé si estoy mirando para arriba para abajo un momento eh víctor estamos fuera tío estamos fuera sí 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 vamos a buscarla venga vale creo que la tengo ¿dónde está? para allá si me ves me cago en dios otra vez la gente tío no sé tío pero esto es chungo vale tengo el norte me cago en dios corre corre víctor corre y no mire para atrás tú para el norte una valla una valla una valla ¿dónde estamos tío? no hemos salido aquí nunca tío no se ve una mierda si antes se veía más ponte al gritar porque alguien nos escucha víctor te he perdido así estoy aquí me he puesto al gritar no veo nada no veo absolutamente nada yo tampoco tío y de hecho estoy mirando al suelo y todo otra valla tío sí pero está la valla en medio vamos a ver si podemos salir de la valla cago en dios callaos yo te sigo ¿me sigues? sí por el nombre básicamente vale parece que se acaba la valla ¿dónde está la luz tío? estaba por allí me cago en dios tú ves la luz tío disparos disparos sí estoy estoy ¿me ves? levántate 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 ¿dónde está? te he perdido ¿víctor? estoy aquí estoy aquí 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 no te veo ¿víctor? aquí se sigue mi voz sigo 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 tu voz hola 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 vale te tengo delante aquí vamos seguimos andando para allá vamos hacia los disparos o qué un gol hacia la luz veo la luz veo una luz hay aquí vamos a la luz venga qué buena tío me ha dejado flipado tío te lo juro Gospers siempre 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 tío hace lo mismo siempre hace que no que flipemos ¿sabes? hostia el puto edificio otra vez cago en dios tío estamos en el puto edificio otra vez tío ¿qué dices? sí veo la luz otra vez espera vamos a seguirla ¿esa luz que es tío? no tengo ni zorra pero es lo es lo único que vemos tío yo que sé una farola ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? no tengo ni idea tío ¿qué es? ¿por qué está? espérate ¿por qué estás en el suelo? ¿dónde estamos? estamos como en un mundo paralelo o algo ¿no? ¿no? tío ¿has visto? está está en el suelo la grúa sí tío qué movida tú estamos como arriba en otro lado ¿a que sí? sí ¿qué es esto? no tengo ni idea tío ¿qué hacemos? vamos allá hola ¿y alguien? hola me quito ya los folios tío de mando ya no sigue para nada tú sigo recto ¿eh? sí tú sigue para allá tú sigue recto para allá tengo otra luz a la derecha la había visto por un momento vamos a la luz vamos a la luz las luces son buenas por lo menos vemos algo corre hacia la luz corre corre hay algo delante hay algo delante otra gente empieza a escuchar tío mierdas vale sigo a la luz tío lo grito las mierdas estas están por aquí me pone nervioso eso tío hay algo delante ¡ah! corre hostia la luz estoy la luz no pasa nada no pasa nada vale son sonidos random voy alrededor para ver si ves algo tú ¿hola? ¿hola? tío parece que vienen de los edificios de ahí adelante tío la luz hija de puta hola alguien se ha reído hola 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 hostia cuidado cuidado no lo sé no lo sé no lo sé ha tumbado o algo tío lo que sea eso no sé tío es que es lo único que tenemos no sé vamos a acercarnos vamos a acercarnos cuidado hostias puede ser un enemigo vamos a hacer la otra luz del otro lado corre hola hola delante escóndete escóndete no lo sé tío hay un fuego sí, sí, sí hay un fuego ven por aquí ven por aquí visto aquí hay algo negativo vámonos 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 hola 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 cuidado 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 corre sí, sí date la vuelta date la vuelta al edificio estoy detrás detrás del edificio aquí, aquí, aquí aquí, aquí aquí vamos a ir para allá pero corre, corre, corre vale, sé dónde estoy sé dónde estoy esto es la mejita, ¿no? sí, sí si seguimos recto llegamos a base afirmativo ven por aquí por la carretera general, ¿no? no, negativo negativo como en buena dirección la mejita la tenemos a la derecha sigue, sigue, sigue por aquí, por aquí nos queda un cacho, ¿eh? cuidado que hay un fuego ahí a la derecha hola, hola, hola ¿hay alguien? hola cuidado muro en el frente muro en el frente vale, está ahí, está aquí Víctor ¿eso de la luz? sí, creo que eso es o venga, corre vamos a salir de aquí corre, 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 corre son la villa eh, chaval para que luego digan que no tengo la voz enemigos delante al suelo vale, aquí cago vamos a ir arrastradito, ¿vale? cuidado que se han han alertado, ¿eh? cuidado, no se están nos apuntan quieto, quieto si nos disparan están echando hostias, ¿eh? de frente, tal cual estamos mirando, ¿eh? salimos corriendo si nos disparan venga, seguimos mira, podemos correr hacia allí sí, ya parece que podemos correr venga una, dos y tres corre, corre, corre 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 ¿qué tienes? ¿qué tienes? un cuerpo tengo un arma ¿hay pistola? o no cubre, cubre encuentro un arma venga venga seguimos, ¿no? afirmativo corre vale vale, me tiro al suelo no los veo, ¿eh? vale, Kikao vale, los tengo los tengo vienen para acá, ¿eh? vale, vale, vale soy yo eh, histeria soy yo soy yo ¿cómo estáis? aquí, detrás del seto hola, 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 hola ay, gracias a Dios tío qué miedo venimos a rescatar vale, Kikao ¿cómo es con un arma? ¿Kikao? se lo hemos robado no preguntes ¡eh! nos dispara ¡cuidao! corre, corre, corre no sé de dónde, tío eso que llevo nocturna, ¿eh? no veo nada chicos ¿dónde está? aquí, aquí, aquí hay gente que se está tirados al suelo hay gente que se está intentando reequipar y vamos a intentar rescatar a la gente que se quede por ahí podéis reequiparos que están allí Gus, Killer y Poncho ¿no lo habéis visto? que ha cogido las armas y se ha ido al combate solo no están disparando desde base lo veo me ha parecido ver una luz, ¿eh? aquí cerquita Killer ¿alguien le puede decir a Poncho que está en el edificio en la última planta que deje de disparar que nos pone muy nerviosos y vamos a intentar limpiar la zona e intentar rescatar a la gente? vale, coméntaselo no, no de viva voz de viva voz que no tiene radio y le dais una radio si es posible o que coja él una radio va a ver Víctor Víctor vete ir allí a la antena al punto rojo y ahí hay para equiparse ir allí a equiparos y vamos a intentar rescatar a la gente vamos que cago te copio te copio estás en base aliados 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 al helicóptero arriba al helicóptero aliados aliados no veo una mierda tío subí de la antena a la antena a la antena ¿por dónde? en la parte en la parte del medio ¿dónde estás? en la parte del medio del edificio no, no, no en la villa no en la antena hay armas allí vale, vale a la antena ¿está? estoy arriba del edificio espera que bajo estoy aquí vamos a la antena ¿qué? No, yo estoy muy... O sea, no puedo seguir yo aquí, ¿eh? Esto me ha tocado, me ha tocado. ¿Por qué? ¿Quién te pasa? Me he pasado mucho miedo, Jimmy. ¿Los gritos? Mucho miedo. ¿Qué ha sido el conocimiento? No sé quién soy. Me he pasado, pero mucho miedo. Por ahí. ¿Pero tú solo o con alguien especial? No, un poquito con Kikau, pero al principio me lo he tragado yo solo. ¿Habéis visto mujeres? Porque yo he visto un grupo de mujeres. Ojalá. ¿Habéis visto de todo? Bueno, señores. ¿Los gritos de los reyes? ¿Habéis oído los gritos? Sí, 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 sí. O sea, a mí me ha dejado flipando, tío. Cuando pillas vos, ya verás. ¿Hola? ¿Dime? Vale, sube, sube. Sube aquí a la antena. ¿A la antena? Ah, vale, es que estoy... Aquí en la antena. En la antena, en la antena. Bajad de la antena. Eran, ¿eh? Tiráis a la izquierda y a la derecha y hay una puerta. ¿Eran ellos o no eran ellos? Está aquí, está aquí, está aquí. Joder, macho. Joder, macho. Madre, qué miedo, tío, tío. Qué miedo. ¡El pasado! Vamos a meternos a complejo, ¿no? No, no, yo me voy. Yo no puedo seguir así, no. Voy a tener pesadillas, tío. Hola, hola, mira esto, si vienen todos equipados. Ahí, cajas ahí arriba, en la antena. Como el heli, esperando como el heli, venga, vamos. Claro, subí y equiparos. Es que no nos hemos visto porque hemos visto a gente y no sabíamos si adaptamos. Está libre, está limpio. Vamos, vamos todos juntos, vamos. Sí, sí. Anda. Pero por el otro lado, Zenutrios. Por aquí. Va a dar toda la vuelta. Joder, si está aquí el heli, me cago en su puta madre. Y vosotros ahí. Qué miedo, chacho. Ya está, se acabó, fotito.